hola hola chicos y chicas como están venidas al canal hoy les traigo un videito que me habían estado comentando que si podía hacerlo bueno es este el room tour de mi cuarto bueno actualizado porque ustedes ya saben que siempre creo que todos los años siempre uno lo anda cambiando y este bueno me habían estado pidiendo así que bueno espero que les guste chicas es un cuarto muy pequeñito pero siempre trato de aprovechar mucho el espacio así que espero que les guste y también les de ideas para ustedes para que puedan también arreglar su cuarto de maquillaje así que bueno pues chicas espero que les guste mi pequeño mundo bueno chicas vamos a comenzar primero con la área de grabación esta de aquí es mi mesa que mi esposo me compró esta mesa es muy maciza es bien dura la verdad este juan le adaptó pues las maderas que tenía anteriormente en esa mesa que recuerda bueno ésta habrá quedado como que mucho más firme y mi esposo pues aquí como la ayuda de mi hermano me acuerdo que hace tiempo me ayudó con poco con las maderas este me pusieron pues las luces y de esta manera pues ya tengo las luces como que sin los fierros para que no me ocupe mucho espacio por lo que no tenemos tanto espacio en este cuarto bueno está el área de mí de lo que es para hacer mis vídeos y acá tenemos los cables que mi esposo los ha recogido de esta manera para que no estén colgando y acá tenemos pues este lo bueno que esta mesa tiene dos interruptores donde yo puedo conectar este la batería y bueno el celular no y bueno nos vamos por este lado por este lado como pueden ver este esta es la mesa que mi esposo me como me regaló la verdad que es una mesa bien grande es bien grandecita y les voy a enseñar a mí sí me gusta la mesa para que ustedes puedan ver ahí está esta es la área sea prácticamente la mesa casi está en el medio del cuarto está casi la verdad en el medio de esta manera yo he podido organizar mis cosas para yo poder adaptarme a lo que yo quiero hacer ok bueno está así es como se puede ver las luces una está arriba y dos a los lados y este pues es el aro no y ahí está mi cámara con la que yo grabo ahorita estoy grabando con la de blog y en esta mesa tengo lo que son mis brochas mis brochas cuando termino de grabar pues las lavo lo único que me faltaron lavar fueron esta y estas dos lados que están aquí como se pueden notar y tengo mi otras brochas este que son surtidas por ejemplo tengo de luz tengo de esta marca de maquillarte perú de veo todo un poco de las brochas ok para que ustedes puedan ver ahí está y también tengo lo que son mis brochas de sigma son unas brochas que yo saqué un poco de estas brochas para yo poder utilizar ahí está esas son mis brochas que yo utilizo tengo otras brochas por ejemplo de sigma que están guardadas la mayor mayormente tengo estas brochas no y en estos cajones de aquí como pueden ver aquí tengo el otro este cajón de aquí es más pesado tengo este mis paletas como pueden ver son las que más uso prácticamente y estas son ahí están así es como yo más o menos las he organizado más o menos ahí para que esté yo poderlo utilizar quiero hacer un maquillaje con esta con esta paleta y bueno en esta área de aquí tengo lo necesario para yo poder hacer un maquillaje lo tengo aquí como que a la mano tengo lo que es base los primer este un poquito de iluminador la cinta correctores rubores polvos este acá tengo de todo un poco tengo un poco de lápiz un poquito de todo aquí está como de medio surtido medio mezclado y acá tengo pues el control que siempre me ven en la mano que siempre van diciendo por qué tienes aparatito en la mano que no sé qué bueno este chicas que yo tengo pues en la mano no ok y bueno así es la área donde yo utilizo para lo que es este la grabación bueno vamos a cerrar estos cajones y en esta esta mesa lo que tiene es un espacio aquí abajo como pueden notar tiene un espacio este a ver déjenme que me agache juan este le puso unos interruptores aquí porque estas son las conexiones de lo que son las luces entonces de aquí yo puedo pues manipular las luces y las puedo apagar cuando ya acabé de grabar aquí por ejemplo tengo lo que son lo que son por ejemplo labiales un poco de labiales un poco de delineadores de brillos este lápiz de ojo de labios tengo mis esponjas que están limpias las acabo de lavar el día de ayer las la de toditas tengo este y sopos esta esponjita desmaquillante papel otras brochas también que tengo ahí que las tenía guardaditas y las saqué y espejos y líquidos para lente y un poquito de cositas tengo estos este organizadores que no lo utilizo y tengo un tachito de basura este esta área la verdad está muy abajo pero me gusta la verdad como al menos está a mi alcance y lo bueno es que sasha ya no me las agarra al principio si les llamaban tal vez un poquito la atención pero ahorita ya no nada que ver lo bueno es que por ejemplo termino de grabar y mis brochas por ejemplo si no quiero nada en la mesa cuando termino pues simplemente lo que hago es bajar las brochas y las dejo aquí bien guardaditas y ya no les va a caer como que el polvo no por ejemplo la ponemos aquí pueden ver aquí para que ustedes vean se moda de calor ok por ejemplo así y ya la parte de lo que es la mesa pues ya no hay nada no y bueno aquí tenemos este este espejo que es de la tienda IKEA o IKEA como le llame aquí está está lo único malo pues que el espejo está muy abajo pero ahí es donde yo me veo para yo poder grabar y ahí está la cámara y este es el aro donde yo pues me pongo a grabar y ahora el otro lado donde yo también lo he adaptado para poder grabar bueno no les voy a mostrar mi silla porque si la silla la tengo ya bien viejita y ya la tengo manchada y todo pero bueno y la verdad está manchada pero de maquillaje lamentablemente y bueno aquí también lo que tengo es esta luz esta luz que está aquí que es una luz igual a esta simplemente que no tiene el casquito de acá yo le yo la adapté de esta manera para yo poder utilizarlo con este fondo que yo lo adapté aquí por ejemplo les voy a mostrar este fondo pueden ver tiene una luz arriba que también la adapté que bueno mi esposo lo hizo y aquí hay una madera que es que tiene como una cortina no esta cortina pues tiene una tirita que la puedes jalar y simplemente se baja cuando quieras utilizar este y también yo le puse este color rosado lo puse en la pared porque la pared es la verdad si puedes ponerle como que unos unas tachuelas después poner ahí y lo que hice fue poner esto y acá simplemente cuando quiero grabar pues prendo las luces y de esta manera hago ese efecto de que se notaba más de ven 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 el foco aquí y miren yo pongo mi mano acá y se ve nítido ven ese es el juego que uno hace con la luz y de esa manera pues hace que uno pues los vídeos se vean mejor así que también aquí por ejemplo como pueden ver la cortina tiene una tirita que se baja esta es una cortina que utilizan en casa en oficinas pero yo la yo la yo la utilice así de esta manera ok ahora si es que yo quiero grabar por ejemplo acá para no mover esta mesa porque la verdad yo lo hice por eso para no mover la mesa utilizar este mi fondo de mi pequeño cuarto y cuando quiero utilizar por ejemplo los fondos de color simplemente lo que hago es jalar esta luz que tengo aquí esta luz y el tripote de aquí y ahora voy a hacerlo de esta manera ok aquí está el tripote donde yo voy a poder poner la cámara y acá tengo esta luz esta luz que está aquí es led y se llama kraft y algo así se llama esta es led y esta que está acá es fluorescente yo les recomiendo el fluorescente adentro está el foco el foco y esta que es un protector de plástico pero éste está de acá por ejemplo que es led no me gusta mucho la verdad por eso lo cambié porque se ve como que un poco el acabado se ve como un poco rosado no sé por qué antes mucho me decían que se veía muy rosado de por eso que yo lo cambié por esta luz y bueno esta es la parte donde es como yo uso ahorita para grabar y simplemente pues prendo esta luz y listo no acá lo bueno que esta luz tiene para graduar para bajar y lo que sí me gusta es que tiene este espejo simplemente pongo la cámara y ya puedo grabar así que les voy a enseñar así un poquito de de lejos cómo es que se ve esta parte de grabación como yo la tengo ahorita no y la verdad es simplemente ingeniárselas cómo hacerlo la verdad aunque ustedes pensarán que mi cuarto es tremendo pero no es bien chiquitito pero yo trato siempre de organizarlo y la verdad pues me gusta simplemente que si quiero hacer otros arreglos en los fondos pero ya eso poco a poco chicas pero este cuando quiero cambiar de fondo simplemente cambio la tela la tila templo bien para que no queden arrugas porque eso es el detalle para que se vea bonito y así es como yo tengo esta área de que lo que estoy grabando ahora les voy a enseñar la área donde yo tengo todos mis por ejemplo algunos accesorios o algunas este cosas así que son para mis vídeos no bueno en esa parte del fondo como pueden ver ignoren este cable porque este cable lo tengo que sacar y el día de hoy medio flojerita para sacar ese es el cable del internet y esta parte de acá es donde yo tengo ahorita lo que son las pelucas tengo esas son las pelucas que yo tengo la verdad la verdad que algunas la mayoría si esos si tienen tiempo una que otra nada más como que está más o menos nuevas ahí está y bueno así es como tengo las las pelucas que la tengo atrás de la puerta como que que abran la puerta ya mi hija ya no las va a ver y no la va a querer agarrar ok ahora en esta parte de aquí donde yo tengo lo que son mis placas y todo eso acá por ejemplo tengo cositas de uñas que estoy juntando recién porque la verdad quería hacer me quería poco a poco hacer mis uñas en esta parte de acá tengo todo lo que son gorritos gorros gorros puros gorros y aunque este invierno pues que pasó no no utilizado acá tengo más gorros tengo gorros que me han regalado en méxico cuando pasé en esta parte de acá por ejemplo tengo las telas de mis fondos ven todas las telas de mi fondo la tengo acá no sé qué es un esmalte aquí pero me lo voy a hacer acá todo lo que tengo acá son de las telas de las puras telas de telitas y estas telas personas que yo utilizo para mis mis fondos en esta parte de acá tengo cositas igual tengo una tela que no me alcanzaba ahí así que la puse por acá pero estas son cosas variadas no son unos relojes así de pulsera que este me la manda una tina china pero acá no me han funcionado y en esta parte de aquí por ejemplo tengo mis chocos los tengo todos aquí miren acá tengo puros chocos chocos acá tengo son unas cositas para imprimir fotitos de una impresora manual y acá por ejemplo tengo unos tatuajes este brillos brillitos aquí esta cajita adapte esto puro brillo los griter todo purpurina como le llamen este cinta y de papel que ustedes saben que utilizo bastante y esto lo puse aquí y también tengo lo que son protectores para celular y este es un ipod de chacho y hay unas uñitas y acá tengo unos acá dentro en esta bolsita tengo aretitos chiquitos y bueno traté de acomodar lo que pude lo que pude la verdad y acá este puse algunas pañueletas algunos borros cosas así no que son para la cabeza y acá está variado que la verdad todavía falta desocupar son cosas que estoy poco a poco acomodando pero ya más o menos estoy adaptando hay un poquito las cosas aquí son cosas surtidas surtidas cosas para hacer por ejemplo para la cara algunas cositas que tengo del dólar que iba a ser para hacer por ejemplo para hacer vídeo todas las tengo aquí que no las he utilizado acá igual también tengo cosas variadas para el cabello y para acabar acá con las cajoneras estas cajoneras de acá son de plástico pero yo quería ponerle unas manijas aquí ya poco a poco les voy a poner unas manijitas que le voy a comprar bueno en este cajón no tengo nada solamente tengo este de acá este que envió huda beauty que son los iluminadores que ha sacado último que bueno después les hago vídeos sobre esto en esta parte de acá por ejemplo tengo todo lo que es mascarillas para el rostro como les decía chicas este acá tengo todo lo que son mascarillas tengo una que otra cosa por ejemplo para el cabello que este es vitamina estas de acá también son para el rostro igual aquí todo tengo para el rostro yo la verdad quería hacerles un vídeo porque miren yo tengo estas mascarillas que la verdad a mí me encantan y una que otra si las he probado a veces antes de dormir por ejemplo una de estas por ejemplo de acá y me gusta como deje el rostro esto de acá yo me lo compré así miren muy bonito miren son muy bonitos hay para lo hay para los labios también y esto de acá por ejemplo me lo regalaron esto de acá pero tengo hasta para las ojeras también así que tengo surtido tengo mascarillas por ejemplo que son así con diseño que por ejemplo esta de acá es de la mujer maravilla otros de aquí otras de acá ven son cositas que tengo ahí guardaditas también tengo una cajonera llena de lo que son diademas todas las diademas nada más y me gustaría que mis hijas se usaran pero la verdad que ellas ni le usan ni le llaman la atención de verdad estas cosas pero bueno acá estas de aquí también hay diademas pero estas diademas pues son diferentes ¿no? son más que todo con flores todo es de flores y esas cosas esto de acá por ejemplo es accesorio pero para el cabello que eso de acá lo compré hace tiempo 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 chicas y me gustó muchísimo y bueno eso de ahí y en la parte de aquí abajo tengo cositas que son solamente por ejemplo cosas de la cámara de la cámara este también de la pro pilas esta es la impresora que tengo esta es una impresora para las fotos y la manijita que tengo que quiero ponerle a estos cajones son estas de acá esas son las manijitas que quiero adaptarle aquí a la cajonera para que se vea más bonita no sé que se vea más coquita bueno esto es y bueno así es como tengo esta cajonera que son de los accesorios que tengo para la grabación ahora nos vamos con la parte de lo que tengo donde tengo mi computador en esta pequeña área donde yo tengo mi computador y todo eso tengo este pequeño mueblecito y acá puse estos cojines los puse ahí porque tengo mucho cable ahí entonces para que a mi hija, bueno a mis hijos no les llame la atención por eso que los puse ahí de esa manera pero como pueden ver los cables todos están para este lado para que ellos no me agarren nada y aquí tengo esta mesita que la tengo tiempo 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 incluso le puse una cinta para supuestamente yo para que Sasha no agarrara y me di con la sorpresa que fui tonta porque en vez de pegarlo en estas orillas pegué estas dos y ella los abrió los dos al mismo tiempo así que fue mi, no sé en qué estaba pensando bueno esta parte de acá por ejemplo le puse mis, mis este espérenme que voy a agarrar mi otro esmalte tengo acá esmaltes saqué mis esmaltes y todo lo he puesto aquí y cosas aquí que alguna que otra también tengo pilas porque a veces por el mouse y todo eso y acá tengo mi otro teclado que este de aquí, este teclado así es con cable y acá tengo las baterías de la Pro tengo el adaptador para la memoria cuando voy a poner en la Pro y todo eso esta mariposa se está volando y este mini arito que tengo aquí que es para mis fotos o para los videos o para lo que quiera grabar y bueno ahí está y un bueno un cojincito cuando quiero utilizarlo y bueno la computadora donde yo grabo pues mis videos la que me hace enojar la que me saca lo peor de mí y acá tengo unas pelucas que ya están bien viejas feas pero ahí las tengo y algunas mariposas que como pueden ver se han estado cayendo y aquí en este pequeño espacio tengo mis carteritas ustedes saben que yo no soy tanto de carteras ni nada de esas cosas pero ahí lo tengo chicas como pueden bueno ahora nos vamos con la área donde yo tengo mi espejo grande este espejo que yo tengo aquí este me lo compró mi esposo y acá en los laterales del espejo le puse las repisas que me hizo Juan estas repisas que me la hizo inspiradas en Ikea y la verdad me gusta como se ve el espejo y con los con los con las repisas se ve muy bonita la verdad a mí sí me gusta y aquí por ejemplo en la parte de acá le puse algunos accesorios pero todo tiene que ser con rosa pueden ver ahí ¿no? y acá también igual puse este unas brochas que todas esas brochas son como de unicornio y todo eso acá también tengo cositas que son rosas acá más blanco y negro plateado y acá tengo este algunos perfumes pueden ver que yo no soy amantes o sea los perfumes carísimos o esas cosas ahí está yo no soy de usar mucho de esas chicas y ahí bueno tengo una florcita y cositas así y tengo estos zapatos negritos que ya no me entraban ya en la zapatera que tengo afuera y la puse ahí y acá tengo esta este bolso que de vez en cuando lo utilizo y pueden ver que en este bolso vi un fashion yo con pañales y acá en esta repisa que ya la tengo ya viejita que la tengo ya tiempo también este tengo este este joyero que la verdad me gusta pero lo tengo que utilizar lo tengo que poner en alto porque a Sasha se le llama la atención y este por ejemplo aquí se levanta se levanta y se saca esta parte y ahí tiene para guardar cositas ¿no? y bueno ahí está tengo una alcancilla una vela un adorno de unicornio y una cajita ahora esta parte ya para finalizar chicas tengo acá lo que es mi tocador como saben esta parte me lo hizo Juan y esto de aquí pues me lo compré en Amazon que es de Ikea ¿no? y este cajoncito es un cajón pero yo lo convertí en una sillita hace mucho tiempo ya muchos años atrás y acá tengo cosas bueno mi maquillaje y todo eso más o menos les voy a enseñar un poquito para que ustedes vean estas son puras cosas de Huda Beauty puras cosas de Huda Beauty ok esas son puras cosas surtidas que tengo ahí ok pero casi todo este cajón es de Huda Beauty nada más y acá tenemos cajones variados y bueno ahí está este lo que es mi espejo acá atrás del atrás del tocador tenemos este la ventana pero la verdad como no entra mucha luz así que decidí pues poner este tocador ahí y en esta parte de acá tengo y bueno pues chicas acá tengo un florero una lámpara que lo tengo viejita un espejito y en esta área de acá por ejemplo tengo lo que es este pestañas tengo también pestañas aquí abajo tengo varias pestañas que me estuvieron mandando muchas chicas que han sacado sus pestañas y que están muy lindas y bueno ahí las tengo y también tengo acá lo que son labiales pestañas de Jackie y todas esas cosas labiales variados tengo labiales y labiales aquí tengo lo que son mis accesorios por ejemplo aretes lentes de contacto y todo eso aquí los tengo ven tengo los aretes estos aretes de acá son de forever más aretes 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 y estos si están más así combinados acá igual tengo más aretitos todos están variados igual acá algunos que están vacíos y algunos que otros que tengo algunos lentes también acá lentes igual y en esta parte de aquí tengo este para los aretes mágica tengo para los aretes y ahí está así que bueno eso sería pues chicas todo ¿no? y esta mesita bueno no tengo nada ahí adentro así que esas son mis joyitas de fantasía y bueno chicas así es como acaba este video como pueden ver ustedes el cuarto es bien chiquitito aquí estoy yo parada en la entrada y como pueden ver la mesa está en el centro del dormitorio y de esta manera es como tengo yo ahorita mi cuartito chicas así es como yo hago mis videos y bueno y este es mi pequeño espacio que les quería enseñar ya que me han estado pidiendo actualización y bueno eso sería todo espero que les haya gustado espero que les haya servido al menos de idea para que ustedes también puedan organizar y arreglar su cuartito así que chicas de aquí será hasta la próxima y no te olvides de regalar un dedito arriba así que bye bye